Yo pienso que, sin duda, los triunfos, que se consigan como se consigan, generan una moral alta, generan confianza. Evidentemente estábamos trabajando bien, pero no venía, no caía mucho empate. Nos empataron al final dos partidos. Entonces, ahora, bueno, pues tuvimos la fortuna hasta el último instante de buscar el gol. Fortunadamente salió y de ahí viene básicamente la confianza de los triunfos. Puedes jugar bien y pegan el palo, o el rival te hace una llegada con un gol y te derrota, o te empata, entonces ahí te va minando la moral. Pero yo creo que las victorias, sean como sean, se consigan como se consigan, pues son un bálsamo y un envión de ánimo para el equipo. Hola, José. Bueno, yo creo que el tema de si es equipo defensivo o no, pues es absolutamente de la crítica, de la gente que señala el juego del equipo. Yo dije hasta el cansancio que era un equipo con llegada, pero que no la metíamos. Y hoy, sin llegar tantas veces, con Toluca, con Tigre, sin llegar tantas veces, pues las metemos. Entonces, es el mismo equipo, el mismo equipo. Sucede que, bueno, pues ahora los delanteros están acertados, están de cara a gol, a pesar que hoy tuvimos también dos o tres mano a mano ahí. Poncho tuvo una de ellas, tuvo Maxi otra. El equipo estaba metiendo goles que en el pasado no querían entrar. Pero sigue siendo el mismo funcionamiento. A veces toca defender, como hay gran parte del partido, y a veces toca jugar en campo rival el mayor tiempo posible. Gracias. 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 Gracias.